Los vamos a barnizar con leche fría, vean qué lindos se ven, son unos mini cuernitos, están suaves, están esponjosos y lo mejor de todo es que tienen un sabor delicioso a mantequilla. Aquí tengo una porción de masa y la vamos a extender porque vamos a hacer cuernitos, lo extendemos perfectamente. Vamos a formar un rectángulo, yo lo estoy haciendo de 50 x 20 cm y vamos a empezar a cortar triángulo, que nos quede lo más parejito posible para que todos nos queden del mismo tamaño y es muy importante que el grosor también esté muy parejo. Yo los dividí en porciones de 7 cm y ahora las voy a empezar a cortar en forma de triángulo. Le vamos a cortar poquito aquí y vamos a empezar a enrollar. Le cortamos poquito y empezamos a enrollar. Hacemos despacio para que nos quede parejito y listo. Cortamos, giramos y empezamos a enrollar. Los vamos a dejar reposar por 30 minutos y después los vamos a llevar a hornear a 180 grados por 10 minutos. Los vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 10 minutos o cuando veas que tengan este color doradito es momento de retirarlos del horno. Vean que lindos se ven, son unos mini cuernitos. Recuerda que la masa ya te enseñé a hacerla, está en mis videos anteriores. Estos cuernitos los voy a partir para que veas lo lindo que están por dentro. Están suaves, están esponjosos y lo mejor de todo es que tienen un sabor delicioso a mantequilla que estoy segura que te va a encantar. Están suaves, están esponjosos y lo mejor de todo es que te va a encantar. Están suaves, están esponjosos y lo mejor de todo es que te va a encantar. Están suaves, están esponjosos y lo mejor de todo es que te va a encantar.